Cátedra para la Paz Desde el 2013, el gobierno ha trabajado en la creación de una Cátedra para la Paz, que se materializó a través de la Ley 17.32 de 2015. En ese entonces, ante un posible escenario de posconflicto, se planteó un espacio pedagógico en los colegios, en el que se puedan generar puntos de diálogo y discusiones en torno a la paz. Por supuesto, las aulas no deben ser ajenas a las negociaciones de paz ni a sus consecuencias para los diferentes aspectos del país. Por ello, se requiere que desde temprana edad se impulse un cambio de mentalidad que vaya en pro de la paz, a través de discusiones argumentadas y actitudes que fomenten el respeto y la tolerancia. El decreto menciona varias temáticas, que se deben tener en cuenta a la hora de dictar la Cátedra, entre las que se encuentran justicia y derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales, protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, resolución pacífica de conflictos, prevención del acoso escolar, diversidad y pluralidad, participación política, memoria histórica e historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. Entre otras más, lo importante es que la Cátedra sirva para aprender y reflexionar acerca de la cultura de la paz y demás competencias que garanticen una convivencia pacífica en Colombia, que faciliten que nuestro país sea cada vez más equitativo, incluyente y respetuoso con la diferencia.